Hola, día 4 Estamos en esta exploración de la verdad de la vida Llegamos a este punto hermoso Hoy vamos a hablar de karma, karma, fall Causa y efecto Tema interesante Hasta ahora venimos cubriendo que cada alma está pasando por su propio viaje Millones de años, billones de años Cambiando cuerpos Y hoy estamos acá Y después que dejemos el cuerpo El viaje continúa En ese viaje Hemos discutido la importancia de ser humanos Porque los seres humanos solos son capaces De experimentar, de explorar tu propia divinidad No hay otro animal que tenga esa madurez Ese sistema maduro Neurológico Nervioso Cardiovascular El cuerpo tiene un sistema maduro Como para experimentar Como para experimentar Su propia evolución Eso solo lo suma Por eso es tan importante Entender Y designar tu vida de acuerdo a esto Lo que digo es que los placeres tamásicos Del mundo exterior De las cosas De las situaciones No importa cuánto juntes No te van a dar Nada Por eso son ilusiones Mayas Los rajasic sukha Los placeres de los sentidos Son limitados también Todos La vista El olfato El oído El tacto El sentido El tacto Los placeres De los sentidos Son limitados Y enseguida alcanzaste eso Te baja la energía Por eso llaman rajasic El tercer sukha La tercera dicha La ducha sátvica Sátvik pleasure Sátvik sananda Al principio hay que ponerle Un poco de esfuerzo De disciplina Y después viene Energía Y dicha En tu vida Se activan Y eso ocurre A través de sátvika Sátvika Práctica Es una técnica de la vida Práctica Entenderlo Hablamos de las relaciones De importancia De las relaciones Para que sean De apoyo Si yo te apoyo Y vos me apoyás Esa unión Tiene belleza Hablamos también Del dinero Ayer Usar el dinero Usar los recursos Que tenemos Pueden embellecer Nuestra vida Y que el mismo dinero En la dirección equivocada Puede ser un desastre En cambio el dinero En la dirección del sátvika De la práctica Del seba Del servicio Hoy vamos a hablar de karma ¿Qué es ¿Qué es Qué es Pugniakarma? ¿Qué es mérito Y qué es desmérito? El tema de hoy Es ese Para eso te invito a que estés Alerta Y atento ¿Qué es karma? Es la influencia del pasado De las experiencias del pasado Pero hay dos secciones En karma Te doy un ejemplo En este cuerpo En esta alma En mí Me voy a poner como ejemplo En esta alma Hay dos secciones En la primera Las experiencias que esta alma Esta alma ha atravesado En millones de vidas Y que dejaron impresiones En mi alma Cualquier experiencia Que haya bombardeado Esta alma Todo eso Que influyó en mi pasado Todavía está conmigo Algunas impresiones vienen Y se van Algunas vienen Y se van Con poco tiempo Las impresiones Que no se liberaron En la primera Sección del karma De esta alma Lo que esta alma Haya juntado En vidas previas Es la karma De esta alma La segunda Es más interesante Es sobre esta alma Las impresiones Que acumula En las mentes De las personas Que están alrededor Esa es la segunda Aspecto del karma Lo que quiero decir Lo que quiero decir Son las impresiones Que yo Colecté En mi mente En mi alma Y las impresiones Que colecté En las demás personas Sobre esta alma Ese es el karma Ese es el karma De mi alma Entonces si entendés Esto entendés La otra parte El sabor De las impresiones Del karma Que acumulé Crean el mismo sabor De karma En el karma Quiero aclararlo bien Si el karma Si las impresiones De las influencias Del pasado Son placenteras Alegres Positivas Me generan Me generan Ese tipo De impresiones En el karma Positivo Mientras que si Por mis acciones Si generé Poco placer En los demás Me devuelve Ese Esas sensaciones Esas impresiones Poco placenteras Si alguien está Enojado contigo Y vos lo recordás No te podés sentir bien Te sentís mal ¿No? Y si vos estás Enojado con alguien Y te acordás de él Tampoco te sentís feliz Siempre te hace sentir Infeliz El tema es este Y en eso Estoy hablando De las tres partes De tu mundo interior ¿No? En estas tres secciones De tu mundo A través de tus acciones A través de tu ser De ser De hablar Y de hacer Al hablar Al ser Y al hacer Cualquier impresión Que generaste En los demás Te vuelve Y al mismo tiempo Por eso se llama Causa y efecto La karma Que generaste En esta alma O que se generó En esta alma Le trae el mismo sabor De karma El karma Que generó En esta alma En alguien El karma El karma Que generó Esta alma En los demás También trae Ese sabor De karma Falda Por eso Precisamente Por eso En cualquier viaje Espiritual En cualquier camino Espiritual Es no hagas No seas causa De miseria Para nadie No hagas a nadie Infeliz Por dos cosas Porque si vos haces Que los demás Sean infelices Eso Esa infelicidad Ese karma De infelicidad Produce Un karma De infelicidad Anticarma Fal Efecto La causa Genera Ese efecto Por eso En India Hay una vida Una forma De vida Hermosa Se llama Jaina Dharma Cada año Un día Del año En un día Específicamente Decidido Vamos Y pedimos Perdón A través De mi ser De mi Hablar O de mi actuar Sabiendo O no sabiendo Si yo Te causé Alguna Insatisfacción Alguna Infelicidad En tu vida Por favor Perdóname Es un concepto Muy hermoso Si alguien Está triste Por algo Que hiciste Que vos Ni siquiera Sabés Vos vas a hacer Michamiduker Buscás Perdón Ni bien pedís Perdón Si hay un poco De tensión En nuestra mente Sobre él Esa tensión Se disuelve Y decimos No pasó nada Si alguien Se defiende De eso Y no son Sinceros Como para Pedir perdón Te sentís Todavía más Tenso Más Enojado Entonces Los que no tienen El coraje De pedir perdón Se pierden En este punto De terminar El karma Digo La vida Es tan hermosa Pero es el karma El que te puede Traer frutos Innecesarios A tu vida Tomá la responsabilidad Andá y hacelo En cualquier camino espiritual Hay un proverbio hermoso En el camino del florecimiento Es el camino Es el camino de una persona Corajuda De un ser fuerte Aquellos débiles Aquellos que son débiles No pueden pedir perdón El camino del dharma El camino del florecimiento Es el camino De los corajudos No Entendemos esto De dharma Karma dharma Karma fad Hay Niveles de verdad Más profundos Hay dos secciones Purnya karma Y Akarma Purnya karma Es mérito Buen karma El karma Y papo karma Es el desmérito Es el pecado El mal karma Déjame que te explique Estas dos formas Una impresión Karma Que se junta En tu conciencia Que se obtiene En tu conciencia O en los demás Sobre vos Ese karma Que generaste Viene Frutos Que te pueden hacer daño En la vida Te pueden disminuir La alegría Te pueden quitar La belleza Un karma Que te puede destruir La vida A eso es papa karma Papo karma Papo karma Y un karma Que te elevaba Que te trae Venevolencia Que te beneficia Que te beneficia Un buen karma Es pugniakarma Entonces mira En esa perspectiva En esa perspectiva Tu vida Hay cosas muy Simples De entender Que están en los shastras En las escrituras De los rishis Han definido Metódicamente Todos los papu karmas Todos los malos karmas Cuales son Los seis enemigos De tu conciencia La lujuria El enojo La avaricia El apego El ego Los distintos sabores Del ego Y los celos Son los seis Lujuria Enojo Avaricia El apego Ego Y celos Estas son las acciones Que disparan Y siempre traen Traen frutos peligrosos A tu vida Efectos Esas son las causas Los efectos van a ser Un desastre Seguro Esa lista Que nos han dado Los maestros espirituales Como liberarte de ellas Hay fórmulas también hermosas Que nos han dado Mañana Vamos a discutir Una técnica Hermosa Cómo liberarnos De estos seis Enemigos Esto vamos a discutirlo Mañana Volviendo al punto Estos seis Enemigos Malos karma Para liberarnos De esa Negatividad El primer paso Para liberarnos Es Liberarnos El segundo paso Es Tomar las acciones Correctas Cuáles son las acciones Correctas Que tenemos que tomar Tres Tres Sadhana Satsang Y Seva Sadhana Prácticas Tu conciencia hace que Tu conciencia se levante Se eleve Podés crear belleza en la gente Que está alrededor Satsang Juntarse Cantar Celebrar También genera una energía Que te libera Y Seva Servicio Cuando sos capaz De Ayudar a los demás Cuando alguien obtiene Ese beneficio A través de esa benevolencia El purnia Que genera Va a traer resultados Tan fantásticos En tu vida Karma Karma Causa y efecto Es el juego De la vida Los efectos Los efectos del pasado Las tendencias Que se generaron En tu conciencia Los malos karmas Los sabores de ego Que se acumularon En ti Vamos a sintetizar Lo que hablamos hoy Hay dos tipos De karma Dos secciones De karma Las impresiones Que un alma Ha captado En su propia Conciencia Que es el karma De esa alma Y las impresiones Que las demás Almas Han Captado Con respecto A esta alma Que también Se vuelve Karma De esta alma El tipo de karma Que se crea El tipo de karma Que se crea Es el tipo de karma Que se genera Después Como efecto Karma Fall El secreto De la espiritualidad Es Tomar la responsabilidad De mantener A tu mente Libre De cualquier Sensación Implacentera Con respecto A cualquiera Si alguien Acumula negatividad En tu alma En tu sistema Tener el coraje De soltarlo Y también Tomar responsabilidad Que si otra persona Tiene alguna sensación Implacentera Con respecto A vos No está contento Contigo Anda y completa Esa relación No dejes No dejes que Esa sensación Negativa Fermente Que no Que no quede Toma esa responsabilidad Acordate que El camino Del Dharma Del Blosoming Del Florecimiento Es un camino Para Los bravos Y sepamos Que soltar Y que invocar Te voy a dar Una verdad más Para esta vida Cada alma individual Todos esos poderes Interiores Habilidades Interiores Esos Silis Que son necesarios Para que tu conciencia Florezca Cada individuo Ya lo tiene La naturaleza Te los ha dado Cada uno de nosotros Los tiene Cuáles son Esos poderes Uno Podés invocar Cualquier amor Cualquier sensación Cualquier sabor Del amor Podés llamar al entusiasmo Podés llamar al amor Pertenencia Lo podés hacer en cualquier momento Lo experimentás de inmediato Una conciencia amorosa A cada individuo Nos han sido dados Ese poder Por la naturaleza Segunda habilidad Todos tenemos la habilidad De soltar las cosas Si estás enojado Por algo Podés soltarlo Siempre que tu mente No esté Aferrada A la negatividad Si el ego No te permite Esa libertad De soltar las cosas El punto es Tenés la habilidad De invocar cualquier sabor Y de soltar cualquier sabor Amargo Tercera habilidad Fantástica Cualquier sabor Cualquier sabor que invoques En tu conciencia Al poco tiempo Se cree el hábito La conciencia ya funciona Como piloto automático Aún El sabor más complicado Más difícil Algo que te parece difícil De lograr Si lo invocas Si lo invocas Durante el suficiente tiempo Tu conciencia Al poco tiempo Ya lo aprende Y ese poder Está dentro de nosotros Cuarto Si estuviste metiéndote En emociones negativas Y se volvió Una tendencia En tu mente Si dejas Y soltás Esa emoción Al rato Tu conciencia Lo aprende Esos sabores hermosos Los invocas Creas la tendencia Y a los sabores Negativos Los soltás Y esas tendencias También se empiezan A soltar solas Y andas solo todo Esa es la habilidad Que tenemos La quinta cosa Digo Mira tu vida Donde sea En cualquier aspecto De tu vida Si le prestás atención Lo aprendes Esa conciencia De aprender Que ya tenés Si le enfocás A un tema De tu vida A un aspecto De tu vida Tu mente De inteligencia Lo aprende Aprendamos Aprendamos Esta habilidad Benevolente De embellecer La vida Aprendamos Esta habilidad Beneficiosa De expandir Tu conciencia Y crear tu vida De la forma Que quieras Mucho amor Que lugar De la forma La vida